La 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 la, la 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 la, la 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 la, ven acá que la noche se acercar, ven a oír la sirena cantar, te pondrás encima de una peña y verás a las olas del mar. Salio de jamás, la 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 la, la 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 la, la la la, un arco de vela, un arco de vela, un arco de vela, cargado de rollo. Era una flor, en un libro escondido, viejo jazmín, de una antigua ilusión, más que una flor, era un alma de amante, y allí fragante, lejo constante, prueba de amor, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona, cuéntale tus amores de mi vida, una paloma, mi alma, coronala de flores, que es cosa mía, mi alma, sí, aquel nacer sentía yo, cuando en la playa sacó el pan nuevo, y a mí me saludó, pero después, se acercó a mí, me dio un abrazo, me va a quedar de morir, y si ella no me quiere, y piensa en mí, jamás podré olvidarla, y si ella no me permite, adiós, 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 adiós. La pobre sonido, que donde pueda la estación pasar, también yo estoy en la región perdida, o cielo santo y sin poder volar. La, 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 ah, corre vieja de mía, la, 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 ah, y con su cielo sinal, que ese pronto, pronto de amores, nacido en sueño para el que busca soñar junto al mar. Cuba donde nací, divina tierra, delicioso mujer, dulce dinero, lejos de ti estoy, y da de encanto, y muero de dolor, hasta que vuelva. Si un amadito sirve, sabéis para qué, para ocultar el dolor, si una mujer, así con disimulo, sabéis mirar. Por entre las palillas del abanico, veréis la mar, veréis la mar. Gracias.